La expresión oral, por decirlo de alguna manera, es diferente, no es cotidiana. O sea, hablamos en verso, no es algo que está sujeto a una técnica, a una rima, a una métrica. No es la manera habitual de comunicarnos. Entonces, claro que pasa que ni siquiera los actores ni el espectador está acostumbrado, pero no por eso deja de tener una enorme belleza. Yo creo que al contrario, eso es un capital que se vuelve a favor, porque cuando el actor es capaz de usarlo como belleza, como una expresión sofisticada si quieres, en el sentido de que tiene una cierta perversión, porque no es cotidiana, como te digo, pero es lo mismo que pasa con el mundo de la danza. O sea, bueno, nosotros cuando andamos y nos movemos, lo hacemos de una manera cotidiana, pero de repente cuando tú vas, cuando la danza existe como espectáculo y tú la observas, no es un modo habitual de expresarse corporalmente, pero sí tiene una belleza que realmente, si está bien hecho, te cautiva. Entonces yo creo que con el verso pasa igual. Una vez los actores lo superan y lo consideran en un elemento que a ellos les produce placer, el placer de jugar de una manera diferente con el lenguaje, ese placer se transmite al espectador y se convierte también en placer para el espectador. Y entonces te aseguro que es muy hermoso, se establece una complicidad, es un lenguaje nuevo, virgen casi, porque no está en la calle, y eso produce una adrenalina especial, creo que produce mucho placer. Gracias. Gracias. Gracias.